¡Suscríbete al canal! 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 Las campanas del santuario llaman con su honora voz Te piden que te levantes y le desgracias a Dios Canta, canta todos los años a un nuevo día Asómate a tu ventana y verás cuanta alegría La, 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 la Ya cantan los pajarillos en los bosques y jardines Ya están despidiendo aromas los clavelos y jazmines También tendrían sus aromas ¿Cómo que esto va allí? ¡Mira! ¡Mira la ropeta ahí! ¡Mira ropeta! Doña Hélva parece una grisa con cualquier cuerpo ¡Mira! Es una pastilla 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 ¡Gracias! ¡Gracias!